Hola, bienvenida, bienvenido, nada más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 25 al domingo 31 de marzo del año 2024. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, se me olvidó decir que el domingo 24, que bueno fue el video anterior, es el día del arcángel Gabriel. Y bueno, como sabes, Gabriel trabaja la comunicación, la transparencia, la honestidad desde el corazón. Entonces, bueno, nada más quería hacer hincapié, que bueno, perdón, se me pasó el dato. Y en esta semana, del 25 al 31, pues como sabes, 31 es domingo de Pascua, Viernes Santo, Sábado de Gloria, etcétera, ¿no? Perdón por que se me pasaron los datos, pero bueno. Como sabes, empiezo con las cartas del Dory Virtue, me sigo con las mías y termino con las de la sanación con los ángeles. Y, este, no quiero ser muy apresurado este video, pero sí, no me quiero tardar tanto como en las veces anteriores. Este, lo quiero ser un poquito más rápido, más dinámico. Ah, si me ha seguido por algún tiempo, pues sabes, la Pascua representa el renacer, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje de la Pascua es el renacer, el reinventarte, el ave fénix, que renace de las cenizas, una nueva etapa, ciclos que se cerraron y se abren nuevos, etcétera. Todo ese trabajo, ¿no? De bienvenida, de despedida, de agradecimiento, gratitud y dejar atrás el pasado, vivir el presente y ver con alegría el futuro. Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que empieza con re, reinventate, renace, este, pues lo vamos a practicar, por favor, esta semana. Y, de hecho, yo siento que, astrológicamente, de lo que entiendo, de hecho, hablo un poquito en el oráculo anual acerca de esto, justo ahorita, marzo y abril es un cambio muy positivo, donde se van a manifestar cosas positivas, que, qué sé yo, que si estabas esperando la cita, en tal lugar se va a dar, ¿no? Este, para un futuro proyecto, pero que se realiza en este año. Entonces, ya las cosas están tomando movimiento, que, como decía, enero y febrero, ahora un poquito más de planear, de ver por dónde me voy dirigiendo, qué voy haciendo, pero ya marzo. Y abril es más acción, este, para cosechar, de hecho, en estos meses o a futuro. Una cosa que va desencadenando la otra. Y, bueno, como saben, pues todo y todo, todo y todos estamos conectados al todo, este, en todos los sentidos, o sea, espiritualmente, igual el cuerpo humano, cada vez, este, que veo que hay situaciones médicas, igual todo está conectado con todo y yo, es cuando decido que un médico es bueno, desgraciadamente en Estados Unidos y en Europa y, bueno, es como la tendencia general. Hay muchos especialistas y el año pasado que estuvimos en Alemania, bueno, me sorprendió, este, en cuanto a ortopedistas, por ejemplo, pues, estábamos buscando uno porque mi mamá se había roto el húmero y, este, bueno, no, resulta que yo soy el especialista del codo izquierdo y el otro yo soy el especialista del codo derecho, o sea, a ese grado de especialidad. Y eso, lo siento, que es una tendencia sumamente peligrosa en la medicina, cuando uno se especializa tanto y se enfoca tanto en su área, que tal vez en esa área sea súper bueno, pero se le olvida que, bueno, pues, ortopedista es ortopedista, ¿no?, y debería saber cómo funciona igual una rodilla y cómo funciona, qué sé yo, cualquier articulación. Este, y aparte que, pues, todo está conectado como tal, ¿no?, el esqueleto, pues, con los órganos y los músculos y que, pues, una cosa de este lado, si la activas, pues, tiene una consecuencia y a todo el cuerpo. Entonces, bueno, yo cuando veo que hay médicos que te ven en tu enteridad, ¿enteresa? Bueno, ahora sí que, bueno, en tu totalidad, este, pues, yo considero que son buenos médicos, ¿no?, este, que es más bien el trabajo de, pues, un médico general a un médico internista y demás. Bueno, comencemos la lectura de esta semana, a ver qué es lo que nos dicen los ángeles. Como ven, nada más rapidito, está súper movido el reality show de nuestra vida, que es la contemporánea, ay, el mundo contemporáneo, hoy se me traba mucho la lengua. Este, y bueno, pues, hubo un ataque en Rusia, parece que fue, bueno, obviamente, extremistas, este, se lo atribuyó ISIS y, bueno, yo la verdad no creo que sea de parte de ellos, yo creo que es más bien un rollo interno de Rusia, que muchos ya están en contra de la política de Putin y de, pues, todos los asesinatos que ha hecho con todos sus rivales políticos y demás. Este, pero bueno, así vamos a seguir este año, eh, no crean que, este, esto va a parar. Pero sí para, ya para el próximo año, o sea, aunque parezca, ah, muy raro, estamos en una mega tormenta y eso es en todos los países y, pues, donde leas o escuches las noticias o veas, es catástrofe por todos lados, ¿no? De que falta de agua, de calentamiento global, etcétera. Pero, aparentemente, de lo que yo entiendo, la humanidad sí aprende este año por fin a que no podemos seguir así de egocéntricos y que nos unimos y ya aprendemos a vivir más en armonía y en paz uno con el otro. Que bueno, yo es por lo que rezo y lloro todos los días, porque la verdad, este, cada vez está mucho más grave el asunto en cualquier lugar del mundo. Este, bueno, empecemos. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Patience, paciencia. Ah, bueno el tema. Y dice, I trust in divine timing. Yo confío en el tiempo divino, en la sincronía divina, ¿no? Esto es súper importante. Los seres humanos tendemos a no tener mucho la virtud de la paciencia, ¿no? Y ahorita, pues salió esto porque, este, bueno, en plan personal, mi madre otra vez se puso mala, mi hermana está acá, mi hermana es sumamente dramática y tiene que haber alguien que solucione la situación para que ella esté tranquila, no tanto por el bienestar de la paciente. Pero contagia esa energía tan, tan nerviosa a las enfermeras, a mi mamá y bueno, se logra exactamente el objetivo contrario de que mi mamá esté con calma y de que sepa que está cuidado, es procurado y que va a llegar un médico y se hicieron laboratorios y hay un diagnóstico y se van a tomar pasos para, pues, este, que recupere su salud, ¿no? Entonces, bueno, traté de tranquilizar a mi hermana y le dio a entender todo esto, pero bueno, terca, ¿no? No entra en su cabeza. Y así funciona y así me gusta funcionar y me gusta ser la protagonista y hacer dramas acerca de todas las situaciones. Entonces, bueno, para los que no sean como ella y quieran tener realmente paciencia, ¿cómo logras la paciencia? La paciencia viene de la palabra paz. Tienes que tener una paz interna. Entonces, está conectada a una serenidad que a su vez está conectada a la fe de que todo está bien a pesar de todas las circunstancias externas. Entonces, tengamos paciencia. Las cosas se van a dar, se van a manifestar, ¿no? Para el mayor bien de todos los involucrados. Entonces, realmente, confíate, paciencia, tranquilitos, todo está bien, ¿no? Este, y bueno, está muy apropiado eso. Entonces, veamos cómo prosigue. Para el día lunes y martes la carta dice, bueno, ahí está, clarito. Y es el arcángel Ariel y dice, ayúdame a confiar en mí mismo o en mí misma y en los demás. Confío en el proceso de la vida. Estoy segura, estoy seguro. Yo soy una manifestación de Dios. Amén. Bueno, no voy a unar gran cosa. Miércoles y jueves. Pasión, coraje. Y dice arcángel Ariel, ayúdame a conectarme con mi pasión ante la vida, con el coraje de una fiera ante sus cachorros. No desistas, no distraigas. Amén. Ahorita hago un comentario. Y viernes, sábado y domingo, a abundancia. Y es el arcángel Ariel y dice, exclama, abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mí mismo y de mí yo supremo ahora. Yo soy digno de recibir. Bueno, como ven, esto, pues, tiene que ver con lo que dije, ¿no? De los meses de marzo y abril y de la manifestación. Entonces, bueno, simplemente para mí esto es el decreto y la manifestación. Lo trato en mi libro, lo trato en algunos videos anteriores, pero yo creo que ya son como tres o cuatro años atrás, de cómo se hace este proceso. Entonces, bueno, esto de la pasión y el coraje tiene que ver con el amor propio, con el autoconocimiento de lo que veo en el mundo en general. Nos podríamos cerrar muchas problemáticas si cada individuo se conociera realmente bien, se aceptara como es y a través del amor propio tratara de superarse y de ser su mejor versión cada día, ¿no? Hago hincapié en esto porque hay mucha gente, siempre, veas en mi hermana, que, ah, no, es que yo me quiero como soy, así de dramática y violenta y agresiva y hasta estoy orgullosa de que soy como soy, ¿no? Que, no, es a mí, es amor propio, es ego al 100% y protagonismo al 100%. Entonces, bueno, es conocerte, saber quién eres, cuáles son tus virtudes, tus debilidades, que te apasionan en la vida y nos podríamos, como decía, ahorrar muchas problemáticas con este autoconocimiento. Y esta pasión por la vida es sumamente importante y lo veo cuando tenemos una pérdida, sea de pareja, de un familiar, de quien fuera. Que veo que mucha gente no ha aprendido esto y esto lo tenemos que pasar todos. Es el amor propio, el valorarte, el quererte y el encontrar algo que te llene, te sea, te haga sentir pleno, ¿no? Y en mi caso yo, por fortuna, disfruto muchas cosas en la vida, desde la comida hasta la pintura, la fotografía, la música, pues el ser maestro Reiki. O sea, he descubierto que hay muchas cosas que me mega agradan y con las que realmente puedo hacer una aportación en el mundo, me siento bien conmigo mismo, se me va el tiempo y el espacio, ¿no? De hecho, tomamos una plática acerca de este estado meditativo en la pintura. Entonces, bueno, esto es importante, encuentra esta pasión, ¿no? Y cada vez la disociación de la sociedad que se está dando y que, bueno, ya llevamos dos, tres años y que lo está donunciando y que cada vez estamos peor. Pues se basa mucho en esto, en lo superfluo, ¿no? A mí me llama la atención de Kate Middleton de que, ay, la fotografía ya está falsificada y ya está retocada y qué es de ella y dónde está y la otra es una impostora y, bueno, todo un... que a mí me da mucha flojera, pero aparentemente la vida de muchos seres humanos es tan vacía pues que necesitan eso para entretenerse. Y digo, así es como empezó Big Brother, ¿no? O sea, el primer reality show. Ver cómo viven los demás. Que, bueno, eso lo puedo entender porque tiene que ver con la curiosidad humana y con la comunicación. pero, de hecho, bueno, yo soy fan de muchos reality shows pero lo que quiero llegar es hay gente que así vive su vida, ¿no? De estar encima del otro viendo qué es lo que hacen los demás y ahora soy el hater y me cae mal este y todo es gutural y no tengo ninguna información pero doy mi opinión y es un modo de vida sumamente rápido el que estamos viviendo y por lo mismo sumamente superficial. Entonces, pues hay que anclarnos con algo que nos apasione, ¿ok? Y con eso encontramos esa paz también. Bueno, yo creo que está bastante clarito. Para terminar, para esta semana en general pero, bueno, el domingo de Pascua y para quienes celebran algo o cumplen años la carta dice Alma gemela. ¿Ok? Bueno, aquí vuelvo a aclarar Alma gemela puede ser muy diferente el punto de vista romántico pues es la pareja ideal, ¿no? Pero, pues, mi alma gemela puede ser mi ángel de la guarda puede ser un familiar puede ser una amistad puede ser un desconocido de hecho. La función del alma gemela y que de hecho es lo que yo entiendo como una realmente buena relación de pareja es que esa contraparte saca lo mejor de mí funciona un poquito como un espejo por decirlo de alguna manera ¿no? Así como que, pues mira aquí tenemos algunas fallitas ah, sí, es cierto, mira me había fijado o no me quería fijar ¿no? Este, pero esto se podría mejorar y bueno a través de la pareja cuando recién estamos enamorados pues aparte tenemos ahí el motor ¿no? del enamoramiento de que, pues, o sea nos fluye nos nace y sí, yo quiero y subo, bajo y a ver cómo le hago para, este que la otra persona pues también acceda y esté a gusto y demás ¿no? Entonces, bueno esa es la función de un alma gemela y también tengo que confesar por décadas pensé que una que en ese momento consideraba mi mejor amiga que por eso no es bueno poner etiquetas este pues resultó no serlo y este fue muy sorpresivo y pues la relación terminó de un día para otro por una estupidez que hizo esta persona una situación demasiado egocéntrica hiriente y con falta de respeto y de honor hacia nuestra relación hacia mí y bueno punto la cuestión es de que se quebró ¿no? se quebró la confianza se quebró quebraron muchas cosas y de plano yo no ser una persona que que este ¿cómo se dice? que mantengo algo negativo hacia alguien que me hizo algo perdón no con facilidad pero este me dio a entender esta persona que su ego es tan grande que le cuesta tanto trabajo pedir perdón que prefiere perderse la amistad entonces bueno conclusión para mí fue esta persona me aportó por un periodo de mi vida y como es momento de renacer ¿no? pues van a llegar a personas similares para mi situación actual que me van a aportar algo esta persona pues ya aportó lo que tenía que aportar por eso ya no está y estas nuevas personas pues van a aportar algo nuevo entonces bueno quería hacer esa aclaración porque yo pensaba que el alma gemela pues era algo como más estático más permanente pero aparentemente no aparentemente es un poquito más dinámico y pues puede ser una temporada una persona luego puede ser otra persona etcétera pero la función es esa que nos contribuya a nuestro crecimiento y a nuestra evolución ¿no? muy bien bueno pues te deseo una muy bonita semana una feliz pascua yo tengo recuerdos muy bellos de niño en Alemania pues se utiliza mucho el conejo de pascua y los los huevos de chocolate y esconderlos en que se yo en el jardín o dentro de la casa y como niño pues este descubrir donde están escondidos etcétera ¿no? pero menciono esto por la fascinación de la sorpresa de la vida así es como debemos de vivirla como los niños ¿no? con esa alegría y este sí proponernos metas y ir cubriendo esas metas ¿vale? entonces bueno te deseo una sumamente bella semana se van a abrir comentarios obviamente fin de mes y bueno ya sabes fin de mes dar gracias por todas las bendiciones y por todas las experiencias vividas que todas sin duda algunas resultan ser positivas si captaste el mensaje y creces de ellas ¿ok? y y digo para eso están a veces son sumamente dolorosas pero nos hacen ver nuestra capacidad de ser resilientes por ejemplo de que tenemos una capacidad mucho mayor de amar de lo que pensábamos etcétera o de comunicarnos digo diferentes virtudes ¿vale? bueno bonita semana y hasta la próxima ocasión por favor comparte mis videos los hago con mucho amor namaste ¿no? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!